Yo creo que es más atractivo, tanto para las jugadoras como para el cuerpo técnico, tener la oportunidad de vencer a una selección que ha estado por encima tuyo o que ha tenido mejores resultados tuyos. Como dije antes de Estados Unidos, pues porque tienes poco que perder y mucho que ganar. Y además es que siento que llegamos en un momento que puede ser la ocasión. Imagínate pues la alegría que te puede dar ganar el partido de mañana no solamente por clasificar a la final, sino por posicionarte, el sentirte fuerte, el sentirte que tienes un gran equipo, que lo de Estados Unidos no fue una casualidad, sino que es una realidad. Y no sé, lo de favoritos, yo pienso siempre que cada partido es una historia que se empieza a escribir de cero, pero sí siento que nos llega en un buen momento y que vamos a aprovecharlo.